Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo es para informaros, bueno, más que para informaros, para daros mi opinión sobre el traspaso de puntos Redward de un miembro de una familia a otro. Ya que me lo habéis preguntado muchas veces de que si yo sabía cuándo lo volverían a poner. Yo siempre os decía que yo información no tengo pero que mi opinión era de que si lo iban a volver a poner porque si dijeron que lo iban a deshabilitar por un mantenimiento, ¿vale? Pues lo lógico es que cuando termine ese mantenimiento lo vuelvan a habilitar y si no decirlo mediante un comunicado que eso lo iban a quitar definitivamente, pero no dijeron nada. Yo siempre os decía eso, que lo volverían a poner, que era mi opinión, pero hoy mi opinión ha cambiado drásticamente ya que normalmente a mí en el panel Redward, aquí normalmente me sale la pestaña de familia, me salía. Y hoy al realizar las tareas, no sé si habrá pasado ya unos días o no porque no me fijo tanto, pero al realizar las tareas hoy me he dado cuenta que ya no me sale aquí la pestaña de familia. Y eso la verdad que me ha llevado a cambiar de opinión, ya que qué sentido tiene quitar de aquí la pestaña de familia, ¿no? Si tienes pensado volver a habilitar el traspaso de puntos de un miembro de la familia a otro, las familias siguen existiendo, ¿vale? Si nosotros nos vamos a mi cuenta de Microsoft, aquí sale familia y puedes ver la familia. Puedes hacer lo que se solía hacer con las familias, aparte del traspaso de puntos, pues se puede moderar a un miembro de la familia, puedes establecerle límites de tiempo, horarios y demás historias. O lo que se denomina un control parental. Pero nada de traspaso de puntos. Nos vamos, nos podemos ir al soporte de Microsoft y aquí le preguntaron en su día que cuándo terminaría el mantenimiento a la familia de Microsoft que hace que no se puedan pasar puntos de Microsoft Network. Y aquí la persona que trabaja le dijo que aunque no hay un tiempo estimado, se deduce que esto terminará en los próximos días. En los próximos días y han pasado meses. Luego le volvieron a preguntar a los días que cuándo habilitaría la opción de compartir puntos de Microsoft Network con las cuentas de mi familia. Y le dice, buenas tardes, esta es toda la información sobre cómo usar REWAR. Es decir, ya pasa de la pregunta, no te dice nada del traspaso de puntos, ya te dice cómo usar REWAR. O sea, que pasa de la pregunta esa. Dice, nada más se ha reportado en los últimos días. Si le das enlace, pues te abre una ventana diciéndote cómo usar las familias. Pero nada de traspasos de puntos y nada. Es decir, eso como si nunca hubiese existido. Por lo tanto, si antes pensaba que existía entre un 80 y un 85% de posibilidades de que volvieran a poner el traspaso de puntos, hoy he cambiado mi opinión drásticamente. Y pienso que entre un 85 y un 90% de probabilidades de que no lo vuelvan a poner. Sino que, ¿qué sentido tiene? Y dejo ese 10% de posibilidades o probabilidades de que lo vuelvan a poner. Porque información no tengo, ¿vale? Esto es lo que yo pienso. Puede ser que vuelvan a poner la pestaña de familias ya habilitando el traspaso de puntos. Pero lo veo raro, lo veo raro porque no veo el sentido de que lo quiten ahora, después de estos meses. Aunque no hayan permitido el traspaso de puntos, aquí se guía a la pestaña. Pero para mí ha desaparecido ya. No sé si vosotros teníais esa pestaña y también os ha desaparecido o la mantenéis. Me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios y lo que pensáis sobre lo que puede pasar o no con el traspaso de puntos. Bueno, esto es todo. Solo era un vídeo para dar mi opinión. Y nos vemos próximamente. Un saludo. Un saludo.